El grupo nuestro se llama Sanarices Nosotros venimos acá al hospital hace un año, justo hoy cumplimos un año y venimos acá a alegrar a la gente, a contenerla, a distraerla a lograr que en estos momentos que la gente está por ahí un poco triste o dolorida o aburrida tratar de sacarles una sonrisa o al menos contenerla Me gusta mucho y porque alegra la vida Lo veo bárbaro, porque por un ratito uno se olvida de lo mal que estamos y aparte que gente que se predisponga a esto es muy lindo, es muy sano Hoy es un día muy alegre, estando ahí con todos ustedes para mí es una alegría enorme y porque veo que son divertidos y me producen también felicidades Bueno, hay pruebas científicas de ello, o sea, la psico-neuro-inmuno-endocrinología muestra claramente la influencia Es la psico-neuro-inmuno-endocrinología que es la influencia de la mente sobre el cuerpo Es decir, de hecho, la risa hace bien Casi cualquier persona que esté seria, que esté triste obviamente el trabajo de ellos, pero cualquier persona aún estando triste, nosotros en el PROMES, en el programa de manejo del estrés los hacemos reír, porque una de las cosas que hacemos es muy simple Casi que cualquier persona que esté seria, se va a poner bien con solo esto Mirá, ponete seria, ella está seria Entonces nosotros hacemos que para que se sienta bien, muerda esta lapicera Ya está haciendo cara de risa Al hacer cara de risa, es sorprendentemente, pero este es un ejercicio que se hace Al poner a las personas así, las personas, ¿por qué? Porque la influencia, no, lo que hay que entenderse es que esto es tan serio, tan serio que es para reírse Es tan serio que para... aguante así ¿Por qué? Porque la cara de risa da buen humor al espíritu Me parece excelente, muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!